¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, por favor, por favor! ¡Suscríbete al canal con tu bibliotecas? ¡A mas! ¡Cantado, por favor, por favor! Ok ¿ocí? ¿Cantado oscuro en el canal? ¿Cantado en el canal? ¿Cantado en el canal? ¡Así que estás en el canal! ¡Hasta, hastame! ¡Estoy en el canal! Muchas gracias, palabra una mensaje de beaucoup. Ya que te dejame ir a ponerse y orar tu y ando muy bien. Ay ¿cómo te has dicho que tú te llamas o a tu con un poco? ¿Qué te llaman y lo preguntaba? Me refiero solo, os lo puedes trabajar. ¿Cómo te llamas? Pero, por qué te llamas, ¿qué por qué te llamas? 4 días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú tanto por si lo vayas? No, ¿se dices en el caso? ¿Por qué te llamas a tu lanas? ¿Qué te llamas? ¿Quién te llamas? ¿Te mua? ¿Qué te llamas a la hacer? ¿Que te entrasa en el caso? Mila, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me tiene más offensos. ¿Y tú? ¿Qué? I tienen las cosas que las gestas por el mundo. Cuando llegan, no me voy avertir a la comida, no voy a comer, porque solamente voy a comer. Venglegen y te hacen un buen nombre. Venga, puedes pasar un poco a poco de tiempo. Es un poco de tiempo. ¿Que te hagas? ¿Qué? ¿Puedes hacer algo así? ¡Ahora, amigos! ¡Ahora! ¡Ahora está bien! ¡Ahora está bien! ¡Ahora está al asiento! ¡Ahora me dijo! ¡Ahora está trabajando! ¡Ahora está trabajando! ¡Ahora está trabajando! ¡Qué! ¿Este hora de descanso la hora? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ya ya y ya y ya 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 Chino, chino. Chino. Chino! Chino, chino. Mirror que la traducción, pero yo me llego 10люios aquí. Mi follow tu näch weiter. ¡Susur! ¿Quiucas? ¿Quiucas? ¿Qui Buiucas? ¿Cole? 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 ¡Cole! 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 ¡Amen! ¡Amen! ¡Ese es! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos! No me doy. No me doy. Va a foe. Va a foe. ¿Tú le paro? Va a foe. ¿Qué? ¿Qué? No hay nada. No hay nada. No hay nada nada. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Va a foe? ¿Va a았ada? ¿Vas? Tuiendo��. ¡Chavid해� ¡Chavidse! 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 ¡Algante! ¿Dónde estas cosas? ¡M Says, nos vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Entonces la nueva! ¡Las mojas! ¡Más como decimos! ¡Puey! ¿Vos? ¡Eso! 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 ¡¿La señora tienen una idea en 90? Libertad con culp seguir el hombre. La nuestra hose�� me va. ¿Cuál hemos visto Marhiña Marini? No, siempre рelan. ¿Cu�os días hacer? ¿Cuáles? ¿Cuándo FM hacia carlos? Qu��ame algún día. ¿Cuál o las que seonos meto? Nadie le знаю a tomar atrás. ¿Lo Incredible de tu窯 Audrey? Podemos tomar... ¿Por qué has jugado a la mujer con un sin? La vez que ella se hizo todo, ¿qué edis? ¿No se olvidas de grabbing una solución? No hay nada. Sí, claro. Esta vez te encuentro unude, no, ya no está la cuesta. ¿No? Ahora tú empezamos a actuar directa. ¿Qué es lo que hace? Just wait and watch... Ya en la que estoy haciendo. ¡Ok! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¿Tú? Adiós. Adiós. Aination. Adiós. 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 Es una parte más picante. Tú lo hacemos bien, bien. Pero pero no nos animamos en todo el tiempo, podemos dar algo bien para nosotros. Que la gente... ¡Oh, qué haces con la vida en la vida! ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces con la vida? ¡Eva la puesta! ¡Ok, nos vamos! ¡Estamos también bien! ¡Oh, me voy! ¿Por qué está aquí? ...y un poquito de duda! Quiero decirmeいただquen cada simple. Vamos a tomar una pelea policial o chBro en nosotros. Ni chcia, como existe est真的 moch伊der?! ¿Por qué nos habla de cuestiónối a si thinks Thema? ¿eeeej, sale de nadie trouvé mi padre? ¿Vale qué soy? Me deseo comprar un El trabajo para el trabajo. El trabajo con todo este y estoy loca. No es porque me happy vida. ¿Qué es lo que me da cuando se sabe? ¿Qué vez? ¿Me da? Nosotros somos muy contentos, nos vamos ayer a nuestra misma. Eso es lo que nos vamos a con respecto. No, no, no. ¿Qué hagas? Yo me甘ía en этот trabajo. Nos hemos trabajado tanto. Nosotros hemos trabajado. No, ya no, nadie nos lo que nos guía. Nosotros nos has con respecto. ¿Verdad? No, decimos los amigos para que llan. Oh, vamos a ver. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si Cheers, Chasad, ¿es. No, 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 no. No, 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 no. Me se me a cuando, no. Porque ya tenía varias personas. Siempre tengo que escribirle a Mercedes. Estas sí... I Como dirá ¿no? ¿Cómo lo que dice una mujer super calentada, que Trinity? ¿Por qué cuádra? Nosotros podemos ver. Nosotros esperamos,費قamos. Pico, mucha gente se hacen carne. Se no, se parecida. No, no, está listo. Rasa. ¿Qué es el panismo? Cuando está listo esto, lo puesto. ¿Es como el panismo? Ya, pero no es el panismo enleado. Está listo. Está listo, está listo. Nada, está listo. Hasta listo. ¡Parelando! Te voy a dejar. ¡Santar! Ando una belleza, y n Quédio creausto canador. Si, Mi madre me dice que mi mamá. ¿O qué es eso? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Ey, mahin! ¿Qué es esto? ¿Ey, tú no has nada que mi mamá? ¿Mahín? O, mahin? ¿Vamos a mi mamá? ¿Mahín, mamá? ¿Qué es esto? ¿Mahín? ¿O, mamá? ¿Qué es esto? ¿Mahín, mamá? ¿Qué? ¡Pumpe! ¿Cómo está tu hijo de mí? ¡Pumpe! ¡Mamá! ¡Pumpe! ¿Pumpe! ¿Pumpe? 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 ¿Cómo te has alucinado? ¿Pumpe? ¿Pumpe, te has alucinado? ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Mamá! ¿Pumpe? ¿Pumpe no me gusta el llamado? ¿Pumpe? ¿Pumpe? ¡Pumpe! ¿Pumpe, tu tío? ¡Pumpe! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes, porque dijiste que los contamos con los trabajos de sugerencia. Es decir, que no te preocupes, porque tú no eres tu casa. No te preocupes! No te preocupes porque si te preocupes cuando tu amiga la gente tiene sugerencia. Pero no te preen Y no te preocupes. Si eres lo que tienes que hacerle el comienzo, no te preocupes. ¿Qué te preocupes? No, 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 pero la gente se lo hizo. ¿¡Sus un granuto! Mira, nosotros hemos hecho un༚ drin para el 2002. Nosotros hemos hecho un conocimiento del 2010. Pero mi me gustaría dir el mismo, ¿qué es lo que está bien? Claro que nosotros pasamos malo. No, esta bien. No, pero hay ningún problema. Lo que soy de mejor. Si, la gente le dice el mismo, ¿on se escucha un buen idioma? Pues fuese de mejor la madre. Sí, no. El problema es muy bueno. de la casa ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Cómo te hacen? ¿Qué se hacen? ¿Tú ponen las tiras como? ¡No! ¿Cómo te hacemos? ¡Toñaron no! ¿Por qué la gente no está aquí?! ¡Hueb no! ¿Tú ponen las tiras? ¿Y el flujo? ¿Que te llamas a mi? ¿Cómo te damos mejor a ti? Sí, si se ponen a mi ayudada, no? ¿Qué es? ¡Tú ponen dos hijos, hombre,ierung de los niños a ti, ¡Tú me pones conciencia! ¡No! Ahora, González, se pueden dejar que me muera al Y no me muera de nada más. Estoy con un hijo de esos días y están pidiendo la mucera o algo que me causó. Nuestro un hijo ya que nadie quiere. ¿Qué le diré? Chexe, ¿Qué le diré? ¿Mas? ¿Cómo te miras? ¿Que me muera de nada? ¿Qué le diré aquí? ¿Qué es lo que te ha quedado aquí? ¿Puedo decir cómo te quiero? Pero por dentro, ¿es lo dijo eso? Si hablamos de algo, no tenemos nada más que log Lockamos. Hoy te soñamos de algo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De algo que te lo llamamos? Ahora, ¿cómo haces? Pues me voy a hacer, ¿verdad? So,oy me voy a tomar. ¿Te arregates fad? Lo haceré, para mí me voy a tomar. y es un poco de agua, y una de las manos, 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 y una de las manos. Hoy en día, ¿verdad? ¿Puedes ver el punto de vista? ¡Paná! Cepa, suerte por mi mamá. Más amas conmigo. Just fuistalo a mi mamá. Tu nomas como trabajador. ¡Mas amas has babado! ¿Por qué mi papá? ¿Por qué me ha ensuite una vez conmigo? Tu mamá no me van a odiar. ¿Por qué me ha beso conmigo? Más un trabajo por mi mamá. Si, mamá. ¿Por favor? ¿Tú qué? Yo soy Tisha, tu me es. ¿Tú me es tu tíša? ¿Tíša es tu tíša? ¿Qué es? ¿Tú? ¿Tú me es tu tíša? ¿Tú me es tu tíša? Yo soy un poco de cara aca. ¿Tú me es tu tíša? ¿Tú me es tu tíša? ¿Tú tú? ¿Tú ni messis en los cár İsentrez? ¿Tú qué tal cosa? ¿Cuál se tu tíšan,ología 때도...? ¿Tú, tu tenés y temas? ¿ traditionales y amados? ¿Tú aca que torosоду beast shí a varón? ¿Tú no le tens de malhado, no tenés ni nada? Sato no No, no. Gracias por ver. Yo te amo. Yo te amo mucho. ¿No te amo mi amor? No te amo mi amor. ¿Puedes? Por favor. ¿Puedo decir algo? Si te amo mi amor. Te amo mi amor. Te amo. Te amo mi amor. Te amo mi amor. Te amo mi amor. Te amo mi amor. Nah, na, na, no. ¿Qué te amo mi amor? ¿ После deeres besos? No, 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 no. No, no, no. A veces nada. No, no, no. A veces tu peos.